Muy buenas noches, yo soy Enrique Acevedo y estas son las noticias en punto. Comenzamos en Veracruz, en donde en medio de las temperaturas extremas, pacientes y médicos del Hospital de Especialidades 14, Centro Médico Nacional, Adolfo Ruiz Cortines, denuncian que desde hace semanas están sin aire acondicionado, lo que incrementa la posibilidad de contaminación e infecciones, además de afectar la calidad del cuidado de los pacientes. Dafne Mora y Julián López estuvieron en esta unidad médica y nos tienen la historia. Tengo un familiar en el departamento de diálisis ambulatoria, no hay clima como tal en el área donde ellos están, los sillones reposé pues son de hule, es un calor insoportable. María Teresa Delgado Figueroa se ha trasladado nueve kilómetros desde la colonia Granjas de la Boticaria hasta el Centro Médico Adolfo Ruiz Cortines del IMSS en la ciudad de Veracruz para dejar un aparato de aire acondicionado portátil en el área de diálisis ambulatoria y evitar que su hijo Bení, internado en el lugar, sufra por las temperaturas que este jueves llegaron a los 38 grados. Gracias a un documento firmado por el especialista y el jefe de área, le autorizaron ingresar el aparato portátil de aire acondicionado para los próximos dos días. Su herida de él, abierta, sin clima, lleva el peligro de que eso se infecte y al rato cae una peritonitis. No nada más el clima era para él, era para todos los que están ahí, hasta se están beneficiando también los doctores. El Hospital de Especialidades atiende pacientes de Veracruz, Tabasco y Oaxaca. En 2022 alcanzó 248 mil consultas, pero desde hace varias semanas carece de aire acondicionado. Hay gente que ha llevado ventiladores pequeños para sus enfermos y muchos derechohabientes tienen que usar sus documentos o abanicos para refrescarse. Ahorita nos sentamos aquí, donde pega el aire. Tomamos agua, refresco. El personal médico dice que el calor provoca un ambiente bochornoso que agrava las condiciones en que se encuentra el hospital. Baños insalubres, aparatos inservibles y habitaciones donde hay hasta siete pacientes. Se ha visto un incremento en la cantidad de pacientes con infecciones. En promedio, cada piso tiene entre 50 y 60 pacientes. He visto muchos pacientes que están ahí padeciendo, que están ahí en su cama y que están con su ventilador y todo, pero pues realmente están todos sudados. La situación laboral es estresante, las altas temperaturas, la carga de trabajo, y pues no son las condiciones idóneas. En la plataforma Change.org hay una campaña para solicitar que se climatice en su totalidad la unidad médica. En Punto solicitó al IMSS información sobre las denuncias que han realizado los derechohabientes y no obtuvimos respuesta. A veces hasta nos sentimos hasta mal de tanto calor que hace. Terminamos así con ganas de ya no regresar jamás, la verdad, pero pues nuestra necesidad nos hace regresar. Es que imagines si es peligroso el calor extremo en espacios abiertos, lo que significa en un hospital. Gracias por ver el video.